La selección mexicana cayó frente a Suecia 3-0 en la última jornada de fase de grupos de Rusia 2018. Con esta derrota, México recibió la peor derrota del tricolor en una Copa del Mundo desde hace 40 años. En Argentina 1978, el combinado nacional cayó frente a Alemania 6-0 en la primera ronda, desde entonces, el tricolor no caía por más de dos goles en un partido mundialista. Después de nueve mundiales, México cayó 3-0 frente a Suecia y terminó pidiendo la hora del encuentro entre Corea del Sur y Alemania para clasificarse a los octavos de final. México ahora espera rival que saldrá del grupo Edom de Brasil, Serbia y Suiza buscan su pase a la fase de vida o muerte en Rusia 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!